La jugadita de Messi, tira la copa, se va de uno, entrega, te voy a jugar a Messi, es el rey del fútbol que va a... Y no quiero que se vaya el Barça, Messi. Yo quiero que se quede el Barça, Messi es mi ídolo. El Barça es mi club favorito, el Barça. Yo quiero terminar mi carrera y quiero haber ganado algo por la selección. Y si no haberlo intentado, toda la vez es posible. Ok, ¿tu mejor amigo cómo se llama? Eh, Lionel. De los colores, ¿cuál es tu preferido? Eh, Messi. Quedarme con la sensación de que no se me dio. No, 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 no dejé pasar oportunidades por la gente que no quería que esté. De los colores, ¿cuál es tu preferido? Eh, el Messi. El mío también. Eh, ¿qué querés ser cuando seas grande? Eh, Messi. ¿De qué cuadro sos? Messi. Así que por favor, quiero comentarles esto porque yo a Messi lo quiero mucho, es mi ídolo. Es mi máximo ídolo futbolístico Los mejores jugadores de fútbol ¿En qué cuadro están? En Sanoré, en Messi Y en muchos jugadores Y en muchas camisetas ¿Qué equipo va a ganar el campeonato este 2016? Messi ¡Una razón! ¡Quién va a ganar! Messi, 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 Messi ¡Messi! 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 Así que les quiero pedir que Si pueden agarrar este video Y publicárselo en el En el Twitter, en el Facebook A Messi, en el Twitter o en el Facebook De Messi O en lo que sea Y hacerle llegar este video a Messi Y pedirle Por favor, Messi ¡No te vayas del Barça, loco! ¡No te vayas!